Voy a morirme solo, sin molestar a nadie, voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe, desesperadamente, sin ley y sin destino, le contaré a la gente que fuimos dos amigos. Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quieran no puedo releverlo. Por eso me despido, llevándome conmigo, este cariño grande que tengo que matarlo. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie, voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe, escogeré del mundo el peor de los caminos y le diré a la gente que no nos conocimos. Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quieran no puedo releverlo. Por eso me despido, llevándome conmigo, este cariño grande que tengo que matarlo. Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quede serlo cuando muestras, voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe, escogeré del mundo el peor de los caminos, Y le diré a la gente que no nos tocimos.